¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay, muy bien! ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? Bueno, un poco de bajón, ¿eh? Porque mi cumpleaños cayó durante el confinamiento y yo me he dejado hasta el gorrito para poder celebrar. Ya, el mío también. Pero me he enterado de un sorteo de Mejor con Vino. Cuenta, cuenta. Pues mira, que en Mejor con Vino ven la vida como la copa, siempre medio llena. Y han pensado que los que cumplieron años en cuarentena lo tienen que celebrar como se merece, rodeado de amigos y brindando con buen vino en su bar de siempre. ¡Me parece maravilloso! Han preparado mil premios de 100 euros para que esas rondas corran a cuenta de Mejor con Vino. Pero además... ¿Qué más? Sí, sí. Además podrás ganar uno de mis tres conciertos acústicos privados que se sortean. ¿Y qué hay que hacer? Pues regístrate en Quiero brindar por mi cumple y sigue los pasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!